Nos llevó mucho tiempo el armado del proyecto, empezar de cero. Lo vimos los que estamos a este proyecto y la verdad que contento de llegar a esta instancia hoy donde se abrieron los sobres, donde hubo ofertas competitivas y sin lugar a dudas representa un cambio enorme en la calidad de vida de muchos concordienses el hecho de poder contar con agua potable en una trazabilidad de 30 a 50 años futuros. Los veranos que no llueve, que son veranos calurosos, donde hay estiaje en el río, tenemos grandes problemas de provisión de agua potable. Hace 60 años que nos hacía una inversión de esta naturaleza en la ciudad, era muy obsoleta ya tanto la redistribución como la planta y poder tener un plan maestro como este significa asegurar la provisión del principal alimento que consumimos las personas, que es el agua potable. Esta obra tiene las características de hacer una duplicación de la planta actual con un centro de distribución más un anillado que va a permitir, como decía el gobernador, con un horizonte de 25 a 30 años, poder cumplir con un objetivo que es suministrar a una ciudad con crecimiento como tuvo Concordia, de elemento vital y que llegue a todos los barrios en toda la extensión de la ciudad.